saludo mis hermanos que el señor les bendiga y les guarde catedral de notredam hayan sarcófago del siglo 16 con su ocupante un sarcófago y su ocupante aparentemente fallecidos en el siglo 16 fueron hallados recientemente en la catedral de notredam gracias a las obras de reconstrucción que se llevan a cabo en este recinto el mismo que quedó con daños graves tras el incendio que se registró a mediados de abril del 2019 de acuerdo con la agencia de noticias a fp el hallazgo ocurrió mientras se hacían excavaciones para asegurar un andamio de unos 100 metros que se buscaba colocar justo debajo de la aguja destruida por el siniestro principal zona de trabajo durante las excavaciones se encontraron los conductos de un sistema de calefacción una cámara adaptada fue introducida en el interior de dicho féretro y al parecer el cuerpo está en un estado bastante bueno obviamente se desconoce su identidad sin embargo para los expertos el descubrimiento permitirá conocer mejor las prácticas y ritos funerarios medievales cabe señalar que en la otra zona de la catedral de notredam específicamente en el coro se encontró otro coro de piedra con figuras esculpidas en esta zona han aparecido unas manos talladas y extendida como en actitud orante para la ministra de cultura de francia quien ha visitado el templo tales hallazgos son una gran emoción esta catedral representa toda la historia de parís y hallarse ante estos vestigios es extremadamente impresionante qué le parece el hallazgo en la catedral de notredam le invito a compartir y recuerde también dejar sus comentarios que dios a cada uno de ustedes les bendiga